El sistema de universidad virtual forma parte de la Universidad de Guadalajara, conformada en una red que se integra por seis centros universitarios temáticos, nueve regionales distribuidos en el estado de Jalisco, un sistema de educación media superior y el propio SUB. Este sistema se creó en el 2005 con el objetivo de ampliar la cobertura y diversificar la oferta educativa. Sus estrategias y acciones se enfocan a contribuir a la minimización de las brechas sociales y en forma particular a las educativas y digitales. Además de la docencia y la educación continua en modalidad virtual, el sistema desarrolla las funciones de investigación, extensión y difusión de la cultura con base en las transformaciones digitales y su impacto social y cultural. Desde su fundación a la fecha, el sistema de universidad virtual ha formado a más de 7.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado y 90.000 de educación continua. La cobertura geográfica rebasa los límites estatales. Los egresados son de diversas regiones de la República Mexicana y de otros países. La edad promedio de los estudiantes es de 32 años. En el 2021, el SUB ofrece 20 programas educativos, un bachillerato, nueve carreras de pregrado y 10 de posgrado. Además, mantiene el liderazgo de calidad respecto a la educación en línea en nuestro país. En el ámbito de la investigación, a través del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales, se desarrollan proyectos enfocados en los ámbitos educativos, tecnológico y sociocultural con una clara tendencia a la interdisciplina. La función de extensión y vinculación integra el Programa de Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos, conocido como Casa Universitaria, el Programa Cartera de Proyectos, el trabajo de colaboración con las redes interinstitucionales de educación e investigación como CLACSO, así como la difusión de la cultura y el conocimiento en medios virtuales y presenciales. Entre las actividades de difusión del conocimiento y la cultura, cabe destacar el Encuentro Internacional de Educación a Distancia y el Seminario Permanente del Instituto. Hoy, el sistema de universidad virtual asume los desafíos de la educación media superior y superior compartidos por los sistemas de enseñanza en el mundo, principalmente la transformación de las profesiones como consecuencia del uso de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de la vida, así como la innovación educativa, la flexibilidad curricular, la inclusión, la calidad educativa, la cobertura y la formación integral que consideran las competencias profesionales del siglo XXI y los recortes presupuestales a la educación. En un contexto de constantes cambios económicos, culturales y ambientales, el SUB impulsa la generación de conocimiento que trascienda por su responsabilidad social y los servicios de extensión y difusión de la cultura que coadyuven a la transformación de la sociedad. La incorporación del sistema de universidad virtual al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales nos motiva a colaborar con las instituciones educativas y centros de investigación y posgrado en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades en América Latina. CLACSO es reconocido por su trabajo a favor de la investigación crítica y colaborativa, tan necesaria para generar conocimiento que permita diseñar políticas públicas enfocadas en el abatimiento sustentable de las desigualdades sociales. Destaca también su labor en promover el diálogo con otras regiones del mundo con las que compartimos desafíos sociales. De esta manera, el sistema de universidad virtual se compromete a trabajar de forma colaborativa en temas estratégicos como el acceso abierto al conocimiento, la inclusión educativa, la seguridad ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, la gestión cultural, la igualdad de género y los derechos humanos. Nos sumamos así a las estrategias y acciones de investigación, difusión y formación de recursos humanos, que fortalezcan el impacto de las ciencias sociales en el ámbito público con el objetivo de avanzar hacia la consolidación de la cultura democrática en Latinoamérica. Muchas gracias.